Buenos días, hoy es día 6 de mayo del año 2020, estamos en un cultivo de kiwis y en este caso estamos viendo el cultivo y analizando la actuación correcta para obtener un cuajado perfecto en esta variedad que habitualmente tiene complicaciones. La biotecnología de DIPRO nos va a ayudar a conseguir una perfecta fertilidad del polen y ante todo conseguir que la polinización sea la óptima y ahí vemos cómo tenemos los elementos naturales y ya están las abejas fecundando las flores. Biotcnología en pleno campo, buscando siempre el mejor resultado agronómico y sin residuos.